Hola amigos como están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a jugar a Sibius 3D para Arcade. Este juego fue desarrollado por Namco y salió en el año 1995. Es una secuela del ya clásico Sibius que salió en el año 1982. Así que vamos a ver como nos va. Vamos a jugar un par de escenas. Estos juegos generalmente se caracterizan porque la culpa de dificultad no es pronunciada luego de la segunda escena. La primera escena generalmente es muy básica como para que uno se aprenda los controles. Y a propósito de controles, pues más básico no se puede. Tenemos la cruz obviamente para mover la nave. Tenemos un botón de disparo para los objetivos terrestres. Y tenemos otro botón de disparo para los objetivos aéreos. A mi la verdad esta mecánica no me gusta mucho. Pero bueno, digamos que es lo clásico en Sibius y... Pues me propongo que cambiarla, pues... Afectaría lo que es el juego en sí, ¿no? Este juego en su época fue un éxito rotundo en Japón. Porque incorpora estas imágenes en 3D que para aquella época era pues lo último. Y que a mi la verdad no me parece que estén tan mal, ¿no? No han esbebecido tan mal. Además incorpora estos cambios de cámara que la verdad son novedosos. Otra cosa que incorpora y que digamos que es algo novedoso, o fue algo novedoso pues en esta saga, es la inclusión de armas, ¿no? Porque en el anterior juego simplemente teníamos una leve mejora en el arma original. En cambio en esta pues tenemos 3 armas. Un arma son el triple y cuadro que fuimos al principio. Otra arma son estos rayos que siguen al objetivo que me parece un arma excelente. Obviamente todas las armas tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Y la tercera arma, como estaba diciendo, es un disparo, un rayo verde que es bastante poderoso. Pero pues el alcance es bastante limitado. Y así mismo pues cada arma tiene la posibilidad de 3 mejoras, ¿no? Que se adquieren pues tomando 3 veces la esfera del mismo color. Bueno, pues digamos que algo que tiene bueno este juego es que si lo matan pues no pierde el arma, ¿no? Simplemente... ¡Pues madre que le matan! Pero vuelven un nivel de poder. Esto es todo lo que pasa. Aquí están las dos armas. La verde y la azulita. Lo único que tiene este juego es que las balas no se ven para nada. Ah, y ese arma que tengo es bastante distractora. Pero cuando uno está disparando y no hay objetivo a qué pegarle... ¡Uy, ahí me matan! Los rayos pegan en el suelo. Pero a veces se confunde uno con los... Con los disparos de las naves de los enemigos. ¿No? Entonces es un poquito confuso a veces. Pero pues tampoco la gran cosa, ¿no? Tampoco es que... Que afecte pues el juego en sí. No, 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 no... No, no, no lo cambiamos. No, 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 no. Sumsistas salvarás que se muerde. No, no, no. ¡Uy! Ahí muerto. ¡Ay, esa bala estoy tuve! ¡Ay, ha lassen! Muy bien, muy bien. ¡Pero en este caso! ¡Ahhh! ¡Me va a matar ahí! Como podemos ver, ya el rollo es más débil, más tiradito. Murió el segundo jefe. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle pulgar arriba, compartir y suscribirse. ¡Ay! ¡Nos vemos en el próximo Let's Play! ¡Hasta pronto!